Escripción o tal vez les digo ahorita mismo la IP de esto para que tengamos. Me dan viendo si estoy en directo, please. Y yo en plan, ok. A ver, eh... ¿Estoy en vivo? Sí, estás en vivo. Ya, déjame muevo mi cámara para que se vea mi chat. Ya, eh... ¿Cómo les va? Ya, a jugar. Sí. ¿Cómo hago esto para que mi chat se vea? Ya. Bueno, eh... ¿Cómo les va? ¿Quieres jugar a dobles? Sí. ¿En qué lobby estás? Estoy en el lobby... Cambiemos de lobby al 2. Sí, ya estoy en el 2. Eh, recuerden darle like si quieren que sigamos haciendo así directos. Güey, que vengas acá. Ya. Ya, eh... A ver. Esperamos hasta que... Letus. 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 ¿Y el Letus? Lotus. No, Letus. Eh... Métete a... 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 A Sion. Ah. Sí. ¿Y eso? Texture Pack. Texture Pack. Eh... Después de esta partida va a estar en la descripción porque... Porque tengo pereza. Yo también tengo un Texture Pack. No, no es tan relevante, pero... Sí se ve diferente por lo menos el vidrio. Y esto. ¿Se puede utilizar en el 1.8 hasta el 1.16 me parece? Eh... Este solo vale para el 1.8.9 hasta el 1.14. Y sí, el Texture Pack está muy bien hecho. Un link en la descripción de cuando termine esta partida. Así que sí. Ah. Eh. Si me ven nervioso es porque es mi primera vez así en en vivo. Así que... Pues bueno. Pues bueno. Eh... Le voy a decir algunos compas a ver si quieren reunirse a jugar. Tú cubres la cama. Ya. Ya. La siguiente yo cubro. Pero voy ya también a rochear. La siguiente yo cubro. Y por si acaso estamos en el 1.8 porque en este de servidor es un poco raro. En el 1.16 se hace un poco que te ponen los vacas en la cara. Así que hola bro. Eh... Y ArcaCraft si quieres... Eh... Si quieres trabajar conmigo. Eh... 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 En... 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 Bueno. Y también como pueden ver también en este pack de texturas pueden ver de que mi espadita es full chiquita. Y ahí está el Tomás haciendo un speed. ¡Te va el amarillo! Y no... Y no... Y no está convierta la camisa. No, genio. A ver. Qué genio. Lo pego. Dame tiempo. Y... Nos va. Ah. Muerto. Ah. Ya. Ese estuvo bien cerca, ¿verdad? Sí. Ya. Nos vienen otra vez. Otra vez. Sí. ¿Viene por arriba o viene por acá abajo? Por el mismo lugar. Viene por acá arriba. Viene por... Por abajo. ¿Por dónde quieres venir, compa? El tipo de por abajo... No, puso... Me morí. F en el chat. Y... Sí. Nos muero. F. Se me buggeó el Minecraft. Se me buggeó bien feo. No, no. No está F. No está nada F. Muerto. Ya. Loco. El tipo tenía full y... Y full oro. Tenía ahí seis. Ah, sí. Ah, no, sí. Sí nos mató la cama. No, no. Es que tengo el lag. O sea, no, no tengo el lag. Los tipos que... O sea... En realidad no tengo idea. Vamos a por los... ¿Cómo se llama? Eh... Nos vienen a seguirnos matando. Entonces... Vienen los... ¿Cómo se llama? Sí, ellos se están matando. Tipo, ¿qué quieres hacer? Ah, no. El tipo... No tengo algo. ¿Por qué nos quiere matar? Sí. Eh... Yo caí el tipo. Lo maté, lo maté, lo maté. Vamos. Eh... Ya, solo déjame coger lo último aquí. Vamos. Estoy a poquísima vida, pero vamos. Ya. ¿Vieron ese bug? ¿Vieron el lag? Qué guay. ¿Estás viniendo? Loco... Sí, el arco me va un poco lag, pero estoy lleno. Me vienen. ¡Aléjate! ¡No! ¡Saltate! Efe. Te moriste, tú también. Sí. Eh... Pues bueno, la primera partida y ya estuvo bien mal. Eh... Creo que voy a cerrar el chat en la compu y me voy a entrar del chat desde el teléfono, porque así no. Sí, yo también hice eso. Eh... Se me hace incómodo. A ver, eh... Dejen en los comentarios si quieren que vayamos por nuestra igualz. Ah... Sí, claro. Ahí va mucho mejor el directo. Vamos a Airshow. Airshow? Ah... Ay, no, me metí a Playground. Espera, déjame. Espera. ¿Qué anjo, güey? Ya. No está Playground. Airshow. Acá. Eh... ¿Cuál equipo? ¿Equipo cuál? Eh... No sé. Vamos al verde. Ya. Como que está siendo aburrido este directo. Hay que hacerlo más divertido, güey. Aquí. Sí. Después si se arregla lo de la Mongoose, probablemente... Juguemos. Vayamos. Loco, el arca me va un poco la... ¿Ping o MS o FPS? Eh... El ping. Creo que el ping. Ah. Ahorita mi directo va full atrasado. Yo lo tengo atrasado porque no... No vaya streames ni IPs. Compartir. Tenía los buenos puentes, así que... Eh... Tú cubrías, ¿verdad? Sí. No te mueras. Vamos a por los azules que nos vienen y los tipos son más probados que qué. Ok. Tipo, baja. Eh, ven. Que me... Me cogió la altura. El tipo, me cogió la altura. Estoy protegiendo la cama. Espérate. Loco, soy malísima en el PVP, pero el tipo nos cogió la altura y nos viene, creo. Sí, nos viene. Lo boté. Y pardo. Me morí por una bomba, pero... Loco, mi... 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 Eh... No... No es mi Minecraft. Mi arca... Mi arca... Mi arca... Mi arca... Mi arca... Ok. Eso no me espera. Vino otra vez el tipo. Ok. Rápido, cómprate esto. Esta vez nosotros tenemos la altura. Bueno, tal vez no, pero... ¡Está acá! ¿What? Muerto. Loco, me fue más lag. Te lo juro. ¿Qué pasó con tu PC de mil dólares? ¿Le está sirviendo ahorita? No, no, no. Eso no es, güey. El arca me va a full lag porque yo estaba jugando en el... En el librecraft va a ser high pixel, pero para premiums, no premiums. Por cierto, si se quieren unir a los héroes que vamos a estar jugando hoy, son no premiums, link en la descripción. Bueno, no exactamente porque aún no lo pongo, pero nos vienen otra vez. ¿Qué? Loco, me va más lag. ¿Qué pasa? A este punto ya estoy yo solo. Y soy un asco, porque a mí te igual me va más lag. Creo que deberíamos ir a otro servidor por el momento. Creo que... No un poco. Ah, qué asco No, no, salte Muerto No creo que estuviéramos vivos Y con Mila ya estuviéramos muertos Bueno, vamos a rusharle al tipo Sí, porque los tipos nos van a venir Todo el tiempo Venir, venir, venir Viene, viene, creo que viene, creo que viene, creo que viene Sí, el tipo nos está viniendo Luego, la rusheció ¿Te mataron? Sí, pero les puse dos tenetes Aunque creo que no sirvió para nada Aunque ya les destruí la cama Yo voy aquí Ah, qué asco Hay que ir a jugar un The Bridge Sí Adrien muy lagueado por esto A la Maizer Qué asco ¿Nos vienen? ¿Nos vienen? Los tipos Ah, no, sí nos vienen ¿Nos vienen? Sí Sí, los tipos están ahí Tipo, baja Dice que nos quiere matar a algo así ¿Nos vienen? Eh, eh, soy un asco Sí F por nuestra cama Sí Ah, qué asco Ah, el tipo me estaba tratando de decir que nos iban a destruir la cama Ah Eh ¿Jugamos otra cosa? Sí, vamos a jugar otra cosa Vamos a Libre A Libre, ajá Por cierto, estoy en directo y van a ver mi contraseña de esto Pero igual no importa porque Porque igual solo yo puedo iniciar sesión porque tengo cuenta verificada Lucera Eh, me están llegando muchos mensajes Ok Ya, ya no me va tan la... Eh, ¿a cuál? Al lobby 4 Ok, espérate Más tarde Juegos de Skyward Eh, Skyward Sí, eh Lobby 1 Skyward Lobby 1 Skyward Lobby 1 A ver Ok, eh, vamos a... Vamos a elegir A elegir Ajá Vamos a este Rainbow Mr. Rainbow M Rainbow Como le quieras decir ¿Cuál? Rainbow Ajá, Rainbow Ya me metí Ah, no, tengo kits acá Qué asco Tengo yo el kit Bueno, el kit gratis Acá no tengo mi kit de achita Tengo un premium al lado Eso se es muy sad Yo no te veo Tengo a un marco XD al lado Y a un Davidsito Pero 1, 2, 3, 4, 5 No puedo romper mis cofres Güey Eh, ¿dónde asco? Ay, ay, ay Está acá Está acá Ah Cojo este Me llenan los tipos Pasito me tiro Ah, me viene un tipo Ah, ok Ah, soy estúpida Pensaba que iba a ser más grande el mapa Que asco ¿Se mataron? ¿O sigues vivo? No, yo sigo vivo No, tú no eres Le maté, le maté, le maté, le maté ¿A cuánto estás? Estoy a un corazón No, ya me morí Eh, barrita salís Tres Ah, está Tris, Tris Espérate ¿Dónde? ¿Cuál? Tris Métete a Tris Ah, no, ya se me metieron ¿A cuál? Eh, vamos a Gravity Gravity Kiki, yo tengo Tengo dos cintas No, no tengo Solo cintas Ok Hola, hola Tomy y Maripi Hola Al final Hacemos la invitación Para una pelea épica Ok ¿Quieres? Ok, yo no Hola No, 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 no Estaba tomando agüita En serio Eh, yo estoy viendo un tipo que aquí Es tipo tóxico Y va full diamante Y le fue un tipo Y lo mató Mató al full diamante Y el tipo parece hacker Hace speed bridge Y todo Solo hace speed bridge Y ya es hacker Y con la astrológica Es muy raro Ah ¿Dónde estaba el tipo? No tengo casi Hermano Yo soy muy malo en skyward Y yo soy malo en skyward Así que Aquí no hay nada ¿Te mataron? No Ya me morí ¿Me va más la guía de esta cosa? Barra salir ¿Cuál vamos? Ah, no sé Soy malo Eh, vamos a T-T-T-R algo T-T-R algo así Taiga Taiga Eh, intento hacer un bridge Al centro No creo Al centro Al centro No creo Al centro Al Alex Al Alex Al Alex Voy a Voy a Voy a Voy a presumir De mi De mi De mi De mi Aunque no Soy el Y nadie se mete O sea que Ah, ya se empezó Justo iba Si se empieza a meter Y nadie se mete Y porra Eh, cuidado Que hay una telaraña Donde justo estás tú Y justo donde estoy yo Así que Eh, loco Los Steve Para Siempre creo que son Noopsi Empiezan a hacer cosas Así Muy probadas No te ha pasado Eh, sí Eh, ¿Dónde está el cofre? No lo sé Rick Ok, ya Eh, está bajito No, pero es que Debería haber otro cofre Pero bueno Ah, sí hay dos Esto 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 me lo pongo acá Tengo algo útil Esto acá Esto acá ¿Dónde? ¿Dónde? Ya Ya estoy Relisto Ya estás matando un tipo Y yo Y yo mato al tipo Ah Me diste Eso no al caso ¿En serio? Te está yendo Sí, sí Ah, no ¿En serio? Sí Ah Te dije Me quedé atascado Pensaba que iba a ser algo más pro En este Directo Ok Loco, me va más normal El arca está cool ¿Ya te mataron? No Yo te estoy rebuscando Y no te encuentro Es este main No Loco, hay un tipo Que va sin armadura Es el que está al lado Y lo mataron Ah Mataron al tipo Ok No ¿Quieres ir a jugar un B? ¿O quieres otra partida? Eh, sí Jugamos B-Wars No estoy hecho para Sky Wars No Ni para jugar B-Wars Pero igualmente Creo que soy mejor en B-Wars Lo vi 4 Al 4 ya Loco Mira Mátate Y mira donde aparece O sea, láncate el vacío Ah, y aparece en el tope de la casa ¿No es cierto? Ajá ¿Dónde hay? No, en el En el pez Ven acá Amazon 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 2V2 Amazon Equipo Eh Si Ah, no Ya está lleno Azul Azul Ya Loco Loco Han cambiado full Bueno, o sea Han mejorado algunas cosas Ah, loco Acá no son esquinas Sí, vale Ah, no Cierto Ya estoy acostumbrada Al arca Sí Te estás cogiendo todo No Sí, te estás cogiendo todo Tengo 4 de hierro Aquí tienes que meterte a todas las secciones Para obtener Sí Voy a por esa cosa Ahora sí El de leche es para toda la gente Lo cual no me gusta nada Pero ya nada Ya estoy llegando Acá yo presumiendo mi speedbridge Loco, aquí las explosiones no son tan rápidas O sea, no son tan explosivas No son tan rápidas y no te quitan toda la vida Y ahora que me doy cuenta Las esmeraldas son mucho más rápidas Todo es mucho más rápido Menos los generadores de oro y eso En el arca la endstone es más O sea, recibe Eh, aguanta más Ajá, aguanta más la TNT Seremos camperos si nos compramos full obsidiana Dale Eh, voy a otradear aquí Ah, amigo Eh, recién me doy cuenta Me acabo de morir con nueve esmeraldas No, en serio Sí Me asusté Toma, te doy un estante Bueno, casi me estante Los verdes Poco los verdes Acompañas Ah, aquí hay un tipo verde Aquí hay un tipo verde No deberías cubrir un poco la cama Él fue el que me botó Dale Ya, vamos Coge Ah, va Por ahí había esmeraldas Voy a ver si les puedo recuperar Bueno, ya no Soy estúpido Sí Ya lo sabíamos Deja Hacer la pasación Pongo la TNT Me voy con las cuatro esmeraldas No Me caí Corre, corre, corre Loco En serio Sí Ya no, no importa Estoy matando a un tipo Tipo Ya Ya maté a todo el equipo Bueno, a los dos Ya destruí la cama ¿Será que me compro un arco Para hacer camper a veces? ¡Nos están! No Qué asco Muerto No ¿What? ¿Y las esmeraldas? La tipa tenía esmeraldas Y no me dio Ah, loco Qué asco Voy a chetarme Y me voy a poner full diamante Ya no Ya no Yo también voy a hacer lo mismo Aquí un poquito de pascus Aquí no me la juego Tengo una esmeraldita Y necesito seis Loco, solo Uy, casi no me caigo No me ganas en esta No Loco, no tengo ni una yo ¿En serio? Sí, no tengo ni una Les vamos a los rojos ¿A cuándo? A los rojos Eh, ya No sé por qué guardé todas mis cosas en el endech Si... Ah, un tipo Un tipazo Un tipazo ¡Corre! ¡Corre! Cuidado, te caes Cuidado, te caes Vamos los dos Ya Me muero, me muero Muerto Tengo cuatro corazones Ya le maté al tipo Les vamos a los rojos Sí, pero compra manzadas doradas Ya Cuestan full Acá Ah, cierto Que cuesta cinco Están en nuestra base Los rojos Loco ¿Qué hacemos? ¿Pelíamos? Ah, no, ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya me puedo botar Porque tengo Dos Ah, una y media Más o menos Voy a hacer la bajación Voy a comprar full Lanzas doradas Toma ¿Dónde estás? Bajando Para no quitarme vida Acá Te dejo dos Dame Me voy a comprar Me compro más TNT Vamos Vamos Eh, ¿dónde están las No podemos morir? Ya, te dejen el puente Sí, sí Eh, tengo dos esmeraldas Que me compro ¿Doce? Dos Ah, préstame Yo tengo seis Ya, coge ahí Ahí está Creo que nos viene Antiparto Y dejo una No, sí Nos viene Nos viene el agua Tengo flecha Tengo flecha Ayuda Ayuda Salte, salte, salte Salte No Ya la maté Pero a mí me mató ¿Por qué te pones ahí Con el arco? Es que tenía Me parece cinco corazones Entonces Yo tenía dos Pero tú tenías toda la vida Antes de que te pegaran Y si Te di dos lanzados ¿Cómo si no a uno Lo destruyen a los rojos? Ponte en el té Y corre perro Eso Dale 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 Cuidado que te va Corre No Corre Una partida más Ah, no sé Estamos demasiado malos Estamos muy malos Sí, loco Va demasiado Lagueado, loco Déjame ver Si puedo cerrar Bueno, por lo menos La anterior Nos destruimos Una cama Pero estamos Bastante No sé A ver Loco, es que me va Ni siquiera puedo ver Los FPS Porque Lakehouse 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 ¿Dónde está? Arriba Equipo Blanco Ya Estamos demasiado malos Sí Te toca cubrir la cama Este es ¿Cómo se llamaba? A ver Tenemos a dos tipos Azules A ver Déjame ver Loco Te Te está quitando todo Eh Estamos Tenemos a los acuas al lado Hago cuenta por ellos Bueno Esto es lo que me encanta de aquí De que Costaba solo dos de hierro Ah Dele Voy a ir Acá Por acá Le voy Después Creo que probablemente Hagamos un directo De Nubi O sea Sigamos el directo Con Nubi Yo voy a hacer un video Yo voy a Estar en directo En Nubi Para Después Todo eso Transformar En un video Loco Ya estoy acá Ven Rápido A los acuas Ah Pero es que estoy cubriendo la cama Ya voy Ya voy Estoy yendo Estoy yendo Acierto Que la armadura Cuesta full Acá La tipa La tipa Tiparla ¿Dónde estás? ¿Por dónde hiciste puente? Por acá A la derecha Atrás Rápido Ven rápido Que tengo tres corazones Estoy yendo Lo más rápido que puedo Está la tipa acá Te va Te va Te va Te va Ah Casi me mato A un tipo Pero están ambos ahí No se han dado cuenta de mí Nos vienen a la cama Ya, ya Destruí la cama Nada Corre, corre, corre Corre ¿Puedes? Ven rápido Ven rápido Voy a guardar Mi ender chest Ya, yo voy a por El tipo ¿Le mataste a la tipa? No Te dije que le mates Pero la tipa no estaba En nuestra base Estaba en nuestra base Encerrada ¿Cómo la chavo? Eh, no sé Matémosle Por arriba Por arriba Acá hay un hueco ¿Dónde está? Dale 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 Fuerte Ya Locos Están destruyendo Todas las plamas Necesito Una manzana dorada Necesito Una Una Ya Tengo cuatro esmeraldas En mi cofre Eh, no sé Ya gástatelo En lo que quieras No, alcanza Para nada Ah, no Alcanza para la espada Ah, no Son cinco esmeraldas Para la espada Me falta un poco Vamos a los diamantes Para mejorar Ya Pero Necesitamos Esmeraldas Para mejorar Ahora Ya ¿Para qué Vamos a cambiar En nuestra base? No No Vamos a cambiar Me estoy comprando Más Manzanas Tengo Diez diamantes Loco Regresa Ok Ahí están los rosas Los rosas Siguen vivos Y solo tienen lana Vamos a por los rosas Espérate Estoy mejorando las cosas Ya No hagas speed bridge Porque si nos caemos Ya es martes ¿Dónde estás? Ah, los rosas Acá Ajá Déjame compro lana y eso Para poder Eh Y yo me compro Una Carga inicia Dale Si tienes suficiente Claro Sí, tengo Tengo para uno Creo Yo llevo dos tenetes ¿Tienen cuenta Los diamantes Ellos? No Por eso es que digo Que vayamos Tienen obsidiana En serio Sí, pero por un lado No Entonces vamos Hazlo Que les van los amarillos Dale 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 Cuidado 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 Dame espacio Para lanzarle la carga Peña Pum Ya Buena Bernarda Ahora quedemos aquí Cómete una manzana dorada Porque los tipos van a venir Una manzana doradita Está en los amarillos Está acá Está acá Sube, sube Ya muerto Nos viene a los amarillos Te viene otro Muerto Muerto Déjame ver Otra carga ¿Tengo? Ten cuidado Nos vengo Tengo espada De diamante Encantada Yo tengo Nada Me voy a comprar Unas manzanas Qué susto Tengo esto ¿Qué tenían estos tipos? Nada interesante Solo tenían Un poco de Ikea Los dirises No tienen Los grises Tienen la cama Más desprotegida Que qué No, han de tener Full obsidiana No, es que solo es Una capa No pueden tener Obsidiana ¿Por dónde Les vamos? Por Somos los últimos Por los rojos Por los rojos Sí, somos los últimos Cuidado que hay un amarillo Sigue un amarillo Sí, pero Estás viniendo Ojalá nos estén Chetando con esmeraldas Y eso Voy aquí Despacito Y cierro aquí Para que no Venga ningún tipo Primera victoria No me vio el tipo Vamos Dale Dale Tiene un palito Del buje Muerto uno Muertos Loco Te estás resacando Solo queda el amarillo Y los azules Te ley Nos estamos resacando Tengo arco Oh, loco Si quieres Ya tenemos Sharp 2 Tengo todas Todas las espadas Las espadas del juego Mira Tengo madera Todas esas Tengo la de diamante Comprámonos un palito De empuje Ah, no Quedan los azules Queda El equipo de los azules Siguen vivos O sea, no el equipo Sí, eso te digo Chetémonos ¿Dónde están los tipos? Eh, yo creo que Debo de comprarme una La cosa que te hace ver Dónde están los jugadores La brújula ¿Cuánto cuesta la brújula? La brújula, no sé ¿Quieres ir a ver diamantes o qué? Eh, no, loco Estamos chetadísimos Brújula Vale 2 de oro La brújula 2 de oro Ya, me compro la brújula ¿Dónde se compra? En utilidades Ya Ya tengo la brújula Estoy full diamante Según esto Eh, los tipos están por allá En el centro Ah, vamos Eh, ya, pero Déjame equiparme por lo menos ¿Cuánto cuesta aquí La armadura de hierro por lo menos? 30 De oro Dame, güey ¿Tienes? Te doy todo lo que tengo de oro Me falta 15 Si eso vale la pena Me falta Cómprate aunque sea cota de malla Sí, sí, me falta Dame el oro, dame el oro No tengo más oro Pero ahí te doy hierro Si tienes oro, yo te vi, güey Tengo una manzana dorada Si quieres, mira mi stream No tengo nada más Nada Mira, esto es todo lo que tengo Espada Manzana de oro Bloques TNT Bloques Bloques Vamos Ya Ya, ya voy Ya vamos Ya voy A ver Ojalá que no tengan una carga Yo llevo dos Por si acaso Están acá, están acá, están acá Van full hierro Van full hierro Y tienen arco Van diamante No querés decir Ah, cierto Full diamante Y tienen arco, creo Ah, no, fuiste tú ¿Rushamos? Eh, dale Carga, Ignia, carga, Ignia Ya, ya Bueno, rushé Dale, haz Puente Que no tengan arco Solo queda él Eh Según esto, no Queda otro Y el amarillo ya se murió Estoy yendo, estoy yendo Apúrate Está en el centro Cochetándose ¿Me está la doradita? Vamos Tiene full esmeralda El tipo ¿Por dónde se fue? Tú que tienes el player Tracker A ver Está por allá Un tipo Por allá Uno Y el otro no sé Solo me indica uno Corrado Palito con un outpack Pero ¿Dónde estará? Es la pregunta ¿Estará donde los rojos? Bueno Está en la base de ellos Está en su base Está en la base Está en la base de los azules Ya, ya Anda No tenemos puente No hay puente Ahí ellos Prefiero no gastar Porque imagínate Entonces vamos por otra isla Imagínate que tengan arcos Cheta 2 Sí, ¿verdad? Y eso no lo podemos Vamos por otra isla Están Están los dos en el amarillo Están los dos en el amarillo Ya, ya Vamos ¿Tienes aún cargas guineas? Sí, tengo una Ya Ya, lanza el spam Lanza ese spam Lanza ese spam Espera, espera, espera Hay que ir despacio Vamos, rushémosle Y le lanzo Ahora Ah, tienen Tienen tipo No Tú puedes, Nico Ah Tenían los dos Tenían los dos Te moriste Tenían los dos No 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 Tan cerca Y la que pasa esta No Ah, qué caca Ah, dale otra Dale, una más La última La última y quiero Y terminamos el stream Porque me va demasiado Lajeado Ah, la hay que usar Otra vez Eh Ya Loco, qué asco No, cómo puede ser así Acqua No, es que tenían ambos Cargainia Y cuando le lancé A uno Uno salió volando Pero el otro me lanzó Y después en el aire El otro tipo me lanza A mí igual me lanzaron Casi tú hago bloque Pero Si viste Sí Hiciste cifra O sea Pusiste de bloque Pero te caí Pero me caí de bloque Ya Ya estamos calientes Güey Ya estamos calentando Las primeras partidas Eran muy nubs Pero ahora ya estamos Ya estamos mejor ¿Verdad? Ajá Si se quieren unir al servidor Para jugar una partida Con nosotros Se llama La idea del servidor Librecraft Es L mayúscula Liber Con L mayúscula Craft Con C mayúscula Punto com Esa es la idea del server Ajá Librecraft Punto com La idea del server Eh Estuvimos jugando Arca Craft Pero está demasiado Lagueado el servidor Ajá Hasta este Va un poco Lagueado Yo acá con mis Con mis Diez EPS Te toca Ah, cierto Que aquí Coge tú primero Después yo cojo Ok Tenemos a los blancos Alados Hacemos la misma Técnica Que dice Ya Hay que intentar De que nuestra Nuestra cama sea la última Ajá O por lo menos La penúltima Les voy a los blancos Sí, ándales ¿Cuánto cuesta aquí La enstone? Eh, no sé Dos Ah, nos vienen los amarillos Bueno Que ya estaban tratando De hacer puente Nos vienen los Ah, loco Nos vienen los blancos Ah, en serio Ah, tienen caña de pescar Obviamente Tipo, en serio Loco Tipo ¿Qué es pues con la caña de pescar? Aparece Aparece No No, no me acuerdo La primera O sea, decíamos que teníamos que ser la última Y terminamos siendo la primera Ajá En la anterior partida igual fuimos como la segunda Ah, Tipasos Tipasos me matan ¿Qué es pues con la caña de pescar?